Hoy estamos con un montón de cordobeses y cordobesas de espíritu joven celebrando el Día Internacional del Mayor. Sabéis que desde el Ayuntamiento hemos peleado, hemos luchado y hemos conseguido conservar las competencias de nuestros centros de mayores. Pese a que el gobierno central quería quitárnosla. Hoy estamos celebrando el Día del Mayor y es importantísimo para mayores la educación para la salud. Una educación para la salud que pasa por la alimentación saludable, por el bienestar emocional y, cómo no, por el ejercicio físico. Hoy estamos ahora mismo con el Fit Plan y queremos que sea un día divertido pero también saludable. Es muy importante que estén saludables porque además son el pilar fundamental de nuestra sociedad. Un saludo para todas y todas ellas hoy.